Atención chicos y chicas porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su por 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo ya que cuando se quite la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción podréis reclamar 5$ utilizando el código BLACK. A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 y en el día de hoy vamos a ver las mejores inversiones del juego en todo lo que va del año. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver las Skins que han subido, también por supuesto cuchillos, pegatinas y más objetos que hay en el juego. Así que, ¡vamos al lío chicos y chicas! Empezamos con las Skins. Solo están subiendo Skins de colección. Por ejemplo, esta de ese legal Hand Cannon que costaba hace 6 meses 310$ y ahora está a 440$. Lo dicho, casi todas las Skins van a ser de colección. Ahora vamos con esta UMP Crime Scene Factory New. Hace 6 meses estaba a 60$ y ahora está a 84$, por lo tanto ha aumentado un 40%. Tenemos luego la M41S que me parece preciosa, que la descubrimos en el otro vídeo, que ha pasado de 33$ a 57$. Yo esta, personalmente la compraba porque es muy, muy bonita. La USP Purple de 11 pavos a 16$. Ha aumentado un poquito, pero no está mal. Lo dicho, yo recomiendo meteros en el mundo de las Skins de colección porque son las Skins que ya no se dropean y a medida que avance el tiempo, más gente las querrá y menos esto cabrá. Tenemos esta MP9 Caja de Música que estaba a 11 pavos y ahora está a 16$. Como digo, hay Skins baratas y hay Skins caras en este vídeo. Vamos a subir un poquito el nivel MP9 Dark Age. Una Skin de la colección Cobblestone, como sabéis, de 80 pavos a 110$. Luego tenemos otra MP9, están bastante de moda al parecer. Pandora Box de 90 a 125. Además, esta colección, al igual que la de Cobblestone, tiene muchísimos, muchísimos años. Tech N9 Adds Factory New, chicos y chicas, también de la misma colección. De 14 a 21 pavos. Esta, aún me flipa, sin lugar a dudas, de las más bonitas de una colección reciente, de la de Ancien. A Ujade, de 5 a 14$. Ha aumentado un 180%, sin lugar a dudas, es la skin que más ha aumentado en 6 meses. Y por último, chicos y chicas, esta Galil Dusk Ruins ha pasado de valer 10 a 15$. La diferencia se nota. Y ahora es el turno de las pegatinas. Me ha sorprendido bastante las pegatinas que han subido de precio. Y ha sido por la actualización de que ahora se pueden poner 5 pegatinas. Y también porque se pueden girar y se pueden hacer cosas bastante guapas. Vamos a verlas. To be or not to be. Una pegatina que valía 10 centavos y ahora vale 30 centavos. ¿Qué quiere decir? Esto ha aumentado un 200%. Luego tenemos la pegatina de Penta de Dreamhat 2014, que valía 16 pavos y ahora ha pasado a valer 28. Un 75% ha subido. Hadlet Chicken, pegatina que costaba 40 centavos y ahora vale 75. Como veis, son pegatinas simples y más. Luego, evidentemente, veremos otras que, por ejemplo, estabais a flipar. Silent Ninja, 5 céntimos y ahora vale 35 centavos. Por lo tanto, ha aumentado un 600%. Creo que es lo más caro de todo el vídeo. Cerberus, chicos y chicos, bueno, lo más caro, lo que más ha aumentado. Tenemos la Cerberus. Ha pasado de valer 20 centavos a 50 centavos. Ha aumentado un 150%. No está nada mal. Small Arms, una pegatina que valía 20 centavos y ahora vale 30. Luego tenemos Purple, Jaggi Fish y la mayoría de las pirañas de esa colección de 60 centavos a 1,20. Por lo tanto, se ha doblado. Y por último, chicos y chicas, Liquid Fire, una pegatina que a mí me flipa personalmente de 11 dólares a 30. Ahora está bastante, bastante cara. En cuanto a las cajas, chicos y chicas, hay varias que me han llamado bastante la atención. Primero, la caja de guantes, que cada día esta caja va a ser más cara porque lo que hay contiene unos guantes que no hay en otras. De 3 dólares y medio a 5 dólares. Luego tenemos la Gamma Case, como sabéis, donde se pueden conseguir los cuchillos Emerald. Los dos han subido de 1,60 a 1,90. Las dos han aumentado un 18%. Y me ha llevado la atención que en las cajas de eSport, la 2013 y la 2014, han aumentado de precio. Y no poco, porque han pasado de valer 6 dólares, 5 y medio, a valer 7 dólares y medio. Por lo tanto, un aumento del 25%. Sin lugar a dudas, la de guantes es la que se ha visto más afectada. Y ahora es el turno de los cuchillos. La reciente actualización que ha habido en el Bowie, que ahora se ven las dos manos, ha hecho que aumente bastante su precio. Vais a flipar. También los fase 2, como sabéis, Valve los cambió, luego los revirtió. Se ven bastante bonitos. Y los mariposas, nos vamos a centrar en esos cuchillos. Vais a flipar. El Bowie Gamma Doppler fase 2 ha pasado de 360 a 440 dólares después de la actualización. Black no ha aumentado tanto. Vais a flipar. Bowie Ruby, de 1.000 a 1.500 dólares. Es una locura. Black vale, ha puesto uno intermedio, uno caro, ahora pone uno barato. El Blue Steel Factory New, de 180 dólares a 300. Ha aumentado un 66% para que veáis cómo pueden afectar los precios una actualización. Vamos, chicos y chicas, a los cuchillos mariposa. Que son los cuchillos que se han... O sea, que han subido sin necesidad de que Valve tocara nada. Hace seis meses este Steinit costaba 840 y ahora vale 950 dólares. Luego tenemos el Mariposa Night Minimal Wear de 730 a 850 dólares. Ha aumentado un 16%. Y bueno, vamos a poner algunos bastante caros. El Gamma Double Factory New, chicos y chicas, ha aumentado de 2.000 a 2.500 dólares. Por lo tanto, ha aumentado un 25%. Y el Fase 2, que aquí es donde está la gracia, es que ahora si te toca un Fase 2, flipáis. De 3.200 dólares a 4.500. Ha aumentado un 40%. Así que nada, en resumidas cuentas. En las armas, lo que interesa son las armas de colección. En las pegatinas, como veis, pegatinas muy básicas con los que se pueden hacer crafteos. Aumentan bastante de precio y son inversiones baratas. En cuanto a cajas, las cajas de guantes, por supuesto. Y que además hemos visto, las cajas de guantes. La de iSport Antiguas y donde puedes conseguir los cuchillos en metal. Y en cuanto a los cuchillos, los Bowie están muy, muy caros. Y los mariposas han subido bastante. En los Fase 2, por supuesto. Espero que os haya gustado, como siempre, este vídeo de inversión. Espero que hayáis disfrutado. Decidme si habéis hecho alguna en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias!